El siguiente programa es para todos. Con solo 21 años de edad, Estefanía Ramírez ya es una empresaria soñadora y arriesgada, sin duda toda una mujer sin miedo y en el capítulo de hoy conoceremos su historia. Soy una mujer demasiado positiva y como activa en exceso, a veces demasiado. Me gusta mucho ayudarle a la gente en todo, todo, todo lo que se pueda. Soy muy social, a veces un poquito estricta como en mis cosas personales, pero siempre pensando muy socialmente. Como dirían por ahí, el buen hijo vuelve a casa y eso es lo que hizo Estefanía. Siempre ha sido una mujer agradecida con sus raíces y volver a Andes es para ella una oportunidad de servirle a los demás. Yo soy de Andes y toda mi familia es de Andes, pues desde que nacimos mis papás son de acá, mi mamá es de San José, mi papá también fue criado en San Pedro, entonces pues somos de Andes. Cuando era pequeña viví pues como un tiempo en Medellín, pero después volví a Andes y ya a los 11 años me fui a Medellín a estudiar. Estudié en un colegio en Medellín y después hice la universidad, yo estudié Derecho en Edad Fit y ya después, ya hace un mes me vine a vivir acá con mis papás otra vez. Se define como una mujer alegre y positiva. Hoy conoceremos cuáles son esos recuerdos de la infancia que más la enamoran. Como ir a la finca de mis abuelitos, carne frita que me daba mi abuela, recuerdo estar mucho con mis hermanos, que mi hermana siempre, mi hermana fue personera del María Auxiliadora, entonces siempre era como la que me cuidaba, entonces sí vivía en la calle de las flores, después vivía en calle nueva y como con los amiguitos en la cuadra, siempre la misma gente, o sea yo ya los veo y yo digo como hemos crecido, pero sí vivimos siendo exactamente las mismas personas. Desde muy corta edad Estefania aprendió a ser una mujer independiente y aunque reconoce que no fue fácil, aprendió de la experiencia que la convirtió en una mujer más fuerte. Bueno, yo vivía en Medellín, o sea cuando empecé a ser una adolescente fue que me fui a vivir a Medellín y allá vivía solamente con mi hermana, entonces siempre soy una mujer muy independiente, porque cuando uno se va de la casa y ya no vive con los papás y mi hermana pues me lleva poquito, entonces digamos que uno le toca hacerse el almuerzo solo, llevarse al colegio solo, recogerse al colegio solo, o sea me tocaba hacer como muchas cosas solita, pero yo creo que eso fue lo que me hizo la mujer que soy hoy, pues ser una mujer absolutamente independiente, o sea en mi vida pasan los dos como de manera muy rápida y difícil, porque cuando me fui yo era muy pequeña y entonces empecé un colegio nuevo y amiguitos nuevos y como que interactuar con ellos era muy difícil y ahora que me devolví también es difícil porque mucha gente piensa que es como un retroceso, cuando no, o sea yo no lo veo así, pero en lo absoluto, para mí devolverme a Andes es como devolverle a la tierra mía lo que se merece, pues como todo lo que me dio, entonces por eso volví. Ser emprendedora siempre ha estado en las venas de Estefanía, hoy es el orgullo de la familia y ella se considera una mujer valiente. Bueno yo creo que uno nace así, pues yo creo que hay gente que nace con la chispa adelantada, entonces como que siempre yo decía en el colegio a vender cosas, o vestidos de baño, o confites o lo que fuera, pues como que a mí siempre me ha gustado todo eso. Entonces cuando vivía en Medellín me inscribí en un concurso que se llama Capital Semilla y después me inscribí en otro que se llama Plantando Ceibas y después fui monitora de un diplomado en emprendimiento, entonces digamos que siempre, siempre, siempre era como, como no, o sea yo algún día voy a tener mi empresa, o sea yo algún día voy a hacer, voy a generar empleo y voy a hacer cosas por mí misma y digamos que eso es lo que ya estoy haciendo acá. Maralta es un sueño hecho para mujeres del común, pues busca crear diseños que se adapten a diferentes mujeres sin importar el tipo de cuerpo que tengan, solo buscan que sean felices con lo que lucen. Maralta nace como por una necesidad más que todo de mi familia, que fue, que nosotros necesitábamos una marca que se acoplara a nuestras necesidades, o sea que entendiera que todas las mujeres somos súper diferentes, que no todas somos esqueléticas, que no todas, pues como que tenemos el cuerpo perfecto, sino que tenemos curvas y que a uno se le sale el gordito y que pelle una tanga que le saque el gordo, horrible, entonces digamos ahí fue como cuando dijimos, listo hagamos una marca para mujeres reales y así nace Maralta. Su hermana siempre ha sido su cómplice, su amiga y hasta su segunda mamá, hoy en día son las mejores socias. Nosotros somos almas gemelas, no mentiras, pues mi hermana más que, más que mi hermana siempre ha sido mi mamá, o sea, desde que yo me fui a vivir con ella, ella siempre fue la persona que estuvo como a mi cargo, entonces ella es, pues ella es como mi complemento. Es que yo somos demasiado amigas, yo creo que no nos ha llegado y espero pues que no nos llegue el momento de sentarnos como socias, pero hasta el momento nosotras somos absolutamente plenas. Nadie dijo que emprender fuera fácil y Estefanía y su hermana ya lo experimentaron, sin embargo ponen su mejor esfuerzo para sacar Maranta adelante. Pues igual hay mucha competencia porque los textiles son muy difíciles de manejar y todo eso, y más que todo cuando uno no tiene experiencia, pero hasta el momento todo ha sido súper positivo, pues nos hemos encontrado gente muy bonita en el camino y todo ha sido muy positivo. En medio del proceso de emprender son varias las experiencias que enriquecen su vida como persona y profesional. Todos los días son como nuevas experiencias, por ejemplo, hay una referencia que nos encanta, un color que nos encanta que es el nude, creo que está por acá, que es este, yo no sé si se ve, bueno, el nude nos encanta y el nude se vende súper bien porque no se ve con la ropa pues por debajo, pero no van a volver a tener tela en nude, entonces como que cuando le dicen a uno ve tu producto estrella no se va a volver a vender porque no hay tela, entonces como bueno ya, respirar profundo y decir bueno ya que voy a empezar a vender por Dios, entonces es más o menos eso pues pero también como los costos, a veces uno dice como se presupuesta presupuesta para que unas fotos le cuesten un millón de pesos y después esos son como cinco millones de pesos, o sea, son muchas cosas, pues muchas cosas que uno como que tiene que respirar profundo y decir listo ya, no, vamos para adelante. La creatividad de Estefanía le alcanzó hasta para que una de sus amigas fuera la modelo de sus diseños, sin embargo, ella misma reconoce que no es un papel sencillo, pero como todo ha aprendido. Entonces uno cree que sí, que es súper, así como que se para y se voltea y ya es la modelo, no, cero, o sea, las modelos de verdad hacen un trabajo demasiado fuerte, entonces uno cree que uno es una amiga divina y uno le dice, ay vení, tómate las fotos y listo, no, pues no, yo creo que en serio las modelos por algo son modelos. La amiga igual es divina, pero yo considero que uno sí se tiene que ir para el profesional. Pero entonces es un aprendizaje, pues para mi próxima sesión ya voy a tener que encontrar a una persona que sí sea profesional en el modelaje. Sin duda, sus papás se sienten orgullosos del camino que hasta ahora Estefanía ha recorrido. Pues porque mis papás también son emprendedores y también tienen pues como su propio negocio y también le apuestan como a las nuevas tendencias, entonces no ellos felices. A su cortada, Estefanía es una mujer bastante exitosa, es abogada especialista en economía y dicta clases de inglés personalizadas. Sin embargo, lo que más le interesa es ayudar a las personas. Yo estudié Derecho más que todo porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente. Entonces, digamos que yo el Derecho lo tomé como una herramienta para lograr todas esas cosas con las que se ayudan a las personas, más que para ejercerlo profesionalmente, ¿cierto? Porque a mí lo que me gusta es emprender y porque a mí lo que me gusta son los negocios. Entonces, igual yo estudié Derecho Económico, pues yo me especializo en Derecho Empresarial. Entonces, es más pues como del emprendimiento y de las empresas. Entonces, así es como lo conjugo. No, e igual, yo pienso que los abogados debemos estar en todas partes. Pues un abogado se necesita hacer una empresa para constituirla, para hacer los papeles, para sacar el root, para todo. Entonces, igual no es que no se hable, es que se habla de una forma diferente. Y también he ayudado a gente de acá, porque como te dije, uno trata como de retribuirle al pueblo lo que uno una vez se llevó y ya trajo súper entendido. Se entiende perfectamente con su hermana, porque además sueña juntas para compartirle a todos. Soñadora sí, pero muy realista también. Y digamos que esa es como la mayor diferencia entre mi hermana y yo. Que mi hermana sueña demasiado y súper rico, ¿por qué? Pues porque si no hay una loca en el grupo, pues no, no hay nada. Y yo soy como la que le digo, venga, sí, bueno, muy lindo, pero venga. Pues pensemos lo mejor. Es una mujer que ha disfrutado de su juventud, su familia y de los sueños que ha logrado hacer realidad, pero como siempre tiene muchas metas por cumplir. Yo pienso que lo que yo aspiro a hacer en el futuro, sea lo que sea que vaya a ser, tiene que ser algo que le sirva a la gente. Yo no trabajo para mí sola, definitivamente. Entonces, por eso es que en mi familia hay varios emprendimientos. O sea, no solamente es Samaralta, sino que nosotros estamos haciendo otras cosas que también van muy enfocadas en, obviamente, en tener provecho económico nosotras, pero en ayudarle también a la gente. Entonces, más o menos así me veo. Es una mujer sin miedos, con berraquera, para afrontar las cosas de la vida. Yo me considero una mujer sin miedo porque tengo la fortaleza interna de ir más allá de cualquier cosa y de pensar más allá de cualquier límite que me ponga la vida o la sociedad o los amigos o lo que sea. Yo siempre voy más allá. Estefanía tiene el amor de su vida. Sí, a cada uno de los que integran su familia, especialmente a uno en el que ve el amor más grande. Un primo chiquito, de nueve años, que lo adoro con todo mi corazón y es el amor de mi vida. Es que es como la familia. Yo lo adoro a él porque él para mí representa como por lo que yo trabajo, por lo que yo vivo y todo eso, pero en general mi familia. Estefanía Ramírez se convierte en una mujer sin miedo porque es emprendedora, dedicada y soñadora y porque además nos deja como reflexión que se puede ser feliz ayudando a los demás. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!